En fin, la presidenta del tribunal de Sención, que estaba de mencionar que el tribunal ha ido culpable a Miguel Cuéllas por derechos humiles de enriquecimiento ilícito y la pena se debe concibir el parlamentario desde cinco años. Escuchemos. Hasta cubrir el monto total del enriquecimiento ilícito debiendo el acusado entregar sumas de dinero u otros bienes o derechos a esos fines. Igualmente, a los efectos de precautelar el cumplimiento de la orden de comiso dispuesta por este tribunal, se ordena como medida cautelar real el embargo de los inmuebles Finca 524, 764, 1347 y 619, todos del distrito de Zapucay, departamento de Paraguay y la prohibición general de vender y grabar. En cuanto a las costas, el tribunal considera que corresponde imponerlas al acusado. El tribunal dispone que se mantengan las medidas cautelares dispuestas en contra del acusado. Entonces, tenemos que el monto total del comiso alcanza el monto del enriquecimiento ilícito que ha sido declarado por este tribunal, consistente en la suma de 1.934.584.283. Se aclara también que con relación a la vivienda familiar del acusado, no ha sido objeto de comiso dispuesto por el tribunal, porque en la actualidad la misma pertenece a su hijo, que es el señor Enzo Cuevas. Sin embargo, se dictó una medida cautelar en contra de la vivienda que no se ha dispuesto en ese sentido. Sencillamente, para aclarar el punto con relación a lo que acaba de señalar la presidenta, la decisión del tribunal de no comisar esa vivienda es porque en el año en que fue adquirida la vivienda, el resultado del flujo de caja arrojó un saldo positivo. Vale decir que ese inmueble fue adquirido con las legítimas posibilidades. Para el comiso especial se tiene que demostrar que el bien concreto fue adquirido superando las legítimas posibilidades del acusado, que en este caso quedó plenamente corroborado para el tribunal de que las viviendas que han sido objeto de comiso especial fueron adquiridas en el 2016, donde evidentemente el acusado no contaba con las legítimas posibilidades para su adquisición. Bien. La lectura de esta sentencia se hará el día 22 de septiembre a las 13 horas. Este juicio ha terminado. Bien, Carlos Ortega, de esta manera escuchábamos la sentencia de condena a 5 años de cárcel para Miguel Cuevas, ex intendente municipal, también ex gobernador de Paraguay y ex diputado. Ya una condena en base a lo que había solicitado por lo menos en el 50% en base a lo que pedía el fiscal Luis Piñanes. Más de 1.900 millones de guaraníes entre los años 2009 y 2019. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Guillermo Duarte Cacadelo. Acaba de absolver a mi cliente porque no saben si recibió o no un préstamo de 4.600 millones de guaraníes. Ustedes escucharon, se le absolvió por la duda y le condenan por 2.900 millones de guaraníes. O sea, si vos aplicás la duda como posible ingreso nomás de 4.600 millones guaraníes, desaparece este enriquecimiento. Sin entrar a considerar que este es otro monto. No es ni el monto de la autoapertura a juicio, no es ni el monto de la acusación inicial, ni de la acusación final. Es otro monto. Ya le anulamos una vez a este tribunal este trabajo que no pueden hacer y ahora va a volver a ocurrir. Pero este caso tiene un agravante. Ellos mismos dudan de un ingreso de 4.600 millones de guaraníes. Por eso lo absolvieron por declaración falsa. Pero le aplican un enriquecimiento de una suma menor. Es absolutamente increíble. Pero bueno, a esto se va a arruinar. Bueno, 5 años de cárcel, dice el tribunal de sentencia, la condena. ¿Cómo tomó? No, no, como nada. ¿Cómo voy a tomar? Un chiste de mal gusto. Una vez más. Vamos a estar apelando de vuelta a nuestro legítimo derecho, donde vamos a estar demostrando nuestra inocencia. Y miren, me sacaron 3.500 millones con un plumazo. No me reconocieron lo que he ganado en Paranaguá, legítimamente. Venta de ingreso por ganado, donde tributé a la sed. Me sacaron 1.500 millones. Ahí mismo ya son 2.500 millones. Más los préstamos que hice. Son 3.500 millones y me sacaron. Y justamente para darle gusto a esta penosa fiscalía. Bueno, lo que dice el exdiputado Miguel Cueva, entonces quien se va retirando tras escuchar la sentencia del tribunal. Vamos a escuchar ahora al fiscal Luis Piñanes. Sí, efectivamente, todos ustedes han escuchado. Han escuchado el desenlace de un juicio oral y público donde un tribunal de sentencia no es que directamente de una forma atasada da la razón lo que dice una y otra parte. Hace un análisis analítico de cada una de las pruebas. Incluso ustedes fueron testigos de que no toda la hipótesis del Ministerio Público fue la que el tribunal de sentencia hizo lugar. Nosotros valoramos, nosotros consideramos que mientras existan jueces valientes en este país hay una esperanza para la justicia. De todas formas, nosotros celebramos en cuanto a los hechos de que la hipótesis del Ministerio Público de la existencia de un enriquecimiento ilícito. Eso fue demostrado el día de hoy. Que lo que tanto se cuestionó por la defensa, si esto fue un monto más, un monto menos, eso es fruto de las pruebas. Y esas son cuestiones que en un juicio oral y público este tipo de cosas se valoran y se determinan. Realmente, la hipótesis del Ministerio Público no solamente acusó por enriquecimiento ilícito, acusó también por la declaración falsa. Ustedes han escuchado, para el tribunal. Acá hay una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta. La discusión entre las partes fue de que para la defensa este hecho punible es atípico. Ustedes escucharon que para este tribunal no es atípico el hecho punible de declaración falsa. El criterio del tribunal de sentencia es de que no se ha logrado demostrar efectivamente esa mentira. Nosotros disentimos la posición del tribunal de sentencia, pero obviamente nosotros también, esto es un juicio, eso es lo que ellos han valorado. Nosotros vamos a, en su momento, acceder a la resolución judicial y en su momento nosotros tomaremos la decisión, sí, a lo de efecto, que es un derecho nuestro, ¿verdad?, así como el de la defensa, de apelar seguramente esa porción de hechos. Bien, de esta manera el fiscal de la causa, Luis Piñanes, entonces ya sobre lo que había decidido el tribunal condenando a cinco años de cárcel a Miguel Cuevas, ex diputado, también ex gobernador y también intendente de la ciudad de Zapucay, concretamente, y el comiso de sus bienes, según lo que ha determinado también el tribunal.